Muy buenas a todos mis queridos ayes, aquí estamos chicos En un nuevo vídeo en el cual vamos a intentar hacer Misiones express, ¿cuántas nos darán tiempo? Un contrato, dos, tres, cinco, seis Lo veremos Dentro del vídeo, bueno, bueno, bueno chicos Policazo, policazo Viene a tope, pero Claro, sin olvidarnos de los robos que tenemos que hacer Lo que pasa es que chicos, estoy intentando Hacer esto de la forma más eficaz posible Y significa que primero me voy a hacer Los tres arrestos que son 40, 30 y 20 De expediencia respectivamente Y luego, pues vamos A lo que vamos, así que nada chicos Vamos a tunear esto, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto, y aquí tenemos criminales Y policías, madre mía chaval Madre mía, la criminal que se carga al poli Pero ahora Me la cargo yo a ella Hola, hola, hola Que violencia, que salvajismo No que, es verdad que me quedo Tres minutos sin poder hacerlo, eh Cuidado Cuidado que me quedo tres minutos sin poder arrestar a nadie Chicos, llevo un arresto, tengo que conseguir Dos arrestos más Vale, vale, vale Pero elévate Elévate Me voy, vale, me voy, me voy, me voy, me voy Acerca este micrófono Vale chicos Dos arrestos más y lo tendremos hecho Y ya empezamos a hacer lo de los robos, vale Con lo cual, podemos ir rápidos a prisión Sacar a un par Lo que pasa es que ese par Hasta que suban Desbloqueo Vale ¿Hay alguien en prisión? Tres Paso de perder el tiempo ahí Vámonos a buscar a criminales que estén robando Como amanece, que bonito Para el título Cazito Vámonos chicos Estamos locos, eh Como cantamos Como improvisamos letra Como Madre mía Qué obra de arte También te digo una cosa Que sí he cobrado Sin hacer un huevo Muy bien No me parece bien, tío Yo cambiaría eso Eso de cobrar Aunque no estés haciendo nada Es un poco Ñe ¿Sabes? Es como que si te quedas Oh Vale, 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 vale Estamos persiguiendo al pavo este Vale ¡Se ha matado! ¡Qué cabrón! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado para que no consigamos hacer el arresto! ¡Eres un sucio! ¡Eres un sucio muy sucio! Se mató Wee para no hacer el arresto nosotros Nah, eso es jugar súper sucio Es una guarrería enorme hacer eso ¡Mmm! ¡Pum! Vale A ver La central de energía tiene que estar siendo robada ahora mismo, ¿no? En teoría Vale Estoy escuchando Pues no hay nadie ahí Al menos no hay vehículos Estoy escuchando al del helicóptero Que me... No sé si me quiere visiliar a mí O ya ha pasado O simplemente está por asustarme Que me vaya de la zona Vale 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 Estar aquí Estar aquí, chicos Estar aquí Tú te vas a ir aquí A tomar por saco Vale Ajá Bien Bien Para mí Para mí Para mí Dos Perfecto Si me callo, ya sabéis Es que a veces me concentro mucho Y bueno Pues es lo que hay Vale Aquí, chicos Es importante Bloquear helicóptero Me dejó el de la poli, ¿no? Me dejó el helicóptero de la poli Aquí del rollo Y este otro helicóptero También lo voy a tirar para allá Voy a hacer lo mismo con los dos ¿Vale? Toma, chiquillo Toma, chiquillo No llores Por tu helicóptero Mira Por dispararme Y por hacerme todo esto Te lo voy a quitar Ahora Por topto Ala Por poli topto Toma, hijo Toma Toma, topto Que eres muy topto Vale Ya me voy yo en el mío Tú no te preocupes Que no necesito nada tuyo En ningún momento Ojo Ojo, chicos Porque aquí es mi tercer arresto ¿Vale? Tres arrestos, chicos Tres arrestos Ya estamos Ya hemos completado todos los contratos Y ahora me voy al team criminal A hacer los robos de Joyería Tren Y Cargoplane Joyería, tren Y Cargoplane Lo del Cargoplane Sí que me alegro mucho, chicos Me alegro muchísimo Uy, lo hemos hecho rápido, eh Me alegro muchísimo En el que hayan cambiado Que no necesite tarjeta del policía Porque bastante puñetero es ya De que tienes que esperarte Tres días a que llegue El maldito Cargoplane Como para que encima No, roban la poli De la tarjeta Tal No todos los polis Las dan Blah, blah, blah Vale Tú te cargas a un poli Y no tiene 100% Por qué dar tarjeta Puede darle al drop De la tarjeta o no Entonces es muy de esto Entonces Cargotrain Cargoplane Y joyería Perfecto Perfecto Yo me vengo por allí Pop, 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 pop Y chicos Ponedme más retos Por los comentarios ¿Vale? Ponedme más retos por ahí Que siempre está interesante Y voy a intentar hacer esto De la forma más veloz posible No cargar los vehículos Ahora han cargado Y me quitan la mototron Me cago en tu padre Que iba a coger yo la mototron Pues nada, tío Quería ir en moto Y nada A tomar por saco Vale Eran Joyería Cargo Tren Vale Joyería Tren Y plane Joyería Tren Y plane Joyería Tren Y plane La joyería Ha sido robada Hace un momento El tren Ya vamos a ver Y el cargo plane No está en todo el mapa De verdad No hay ningún tren Joyería Tren Y cargo plane Vale El tren Por aquí no viene Tren locazo El tren sale por el otro lado Ya, pero avanza por aquí Si el tren Hubiese salido En algún momento Lo hubiese visto Por eso me he ido Hasta el final De la vía Vale Vale Por aquí tampoco Está la pilla del tren Vale No ha salido el tren En ningún momento Vale Joyería Tren Y cargo plane Entonces Si yo me relajo Y veo el cargo plane No está en ninguna parte Del mapa Tampoco el cargo plane Y la joyería Ha sido recién Robada Ahora mismo Así que tardaremos Un rato En ver cualquier cosa Creo que lo más probable Chicos Es que salga el tren Vale El ship El cargo ship Vale Esto es para llevarnos La contraria Eh Eh ¿Dónde va la poli Hoy tan motivada? Cargo plane Chicos Cargo plane ¿Qué da más? ¿Qué nos daría más? Cargo plane 30 Es lo que más da El cargo plane Vale Esperamos 17 horas Vale A que se ponga El cargo plane Cargo train Chicos Puedo hacerme el tren Y luego el cargo plane Me lo puedo hacer ¿Por qué? Porque yo ahora Me coloco aquí ¿Vale? ¿Dónde está el rojo? Perfecto Forma de joder un robo Vale El train me lo hago Perfecto chicos Si, si, si Me hago el tren Y voy con un coche ultra rápido A robar el avión ¿Vale? El cargo plane Y me lo puedo hacer Todo del tirón Todo del tirón Pero vete a cagar ¿Sabes? La que me he pegado Vale Venimos por aquí Venimos por allá Perfecto Robamos un poquito Que realmente Para hacerme el tren Eh, sin nada Es robar esto Y ya está O sea, podría ya estar saliendo Podría estar saliendo del tren ya Que es lo que voy a hacer ¿Eh? Salir del tren ya Spawnearme un vehículo rápido ¿Vale? Pues Pues Más rápido lo quiero Más rápido lo quiero Hombre Más rápido lo quiero Con el tiempo que he perdido Solo lo recuperamos con uno Con el roster Es la única manera De recuperar el tiempo perdido ¡Tu padre! Me cago en la madre Que lo parió Chicos Ya pensad Que no recuperamos El tiempo perdido Vale A no ser Que le robe a la poli Su propio coche ¡Tu padre! Chicos Qué putada más grande Tío Nah El Cargoplane Ya ha llegado allí Míralo Está posado en el suelo Y no nos da tiempo Yo quería salir aquí A por el Bugatti Porque no puedo spawnear Me cago en la madre Que me trajo al mundo 20 millones de BP Es que claro No puedo spawnear nada Vale Llegamos chicos Llegamos Por favor No Ya está despegando Ya está despegando Ya despega Pues lo dejamos por aquí chicos Lo hemos intentado Y bueno Lo hemos intentado chicos Que lo importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Ya está despegando Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo